Una jornada donde las charlas sobre tecnología e impartidas por mujeres son las protagonistas. En esto consiste Women Techmakers, una iniciativa de Google que ha llegado a Valencia, en concreto a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universitat Politècnica de València y de cuya organización se han encargado Roberta Loporto y Silvia Pagnale. Consiste en un día de charlas impartidas por mujeres del sector de la tecnología y el objetivo es dar voz y visibilidad a mujeres del ámbito tecnológico, pero también el objetivo final es lo de inspirar a otras mujeres. La sociedad cambia, las tecnologías avanzan y sí, como han apuntado las ponentes y organizadoras del Women Techmakers Valencia, la tecnología también es cosa de mujeres. Normalmente el Women Techmakers, que ya ha tenido lugar en España, suele dar voz sobre todo a mujeres del sector de la programación y de la tecnología más estricta. En esta edición hemos querido abrirlo un poco más, a 360 grados, así que habrá por ejemplo también charlas de marketing, charlas de, bueno, también más técnicas, obviamente de robótica, de Animal Computer Interaction, que acabamos de escuchar, y bueno, de testing de aplicaciones, pero también tendremos diseño, marketing, turismo inteligente. Seguridad informática, inteligencia artificial, programación, son temas que se abordan en cada edición del Women Techmakers. Ya muchas más mujeres se acercan a la tecnología y ya cada vez menos sienten como que la tecnología es algo que les está, sabes, como prohibido, que no pueden alcanzar. Y el objetivo es sobre todo contagiar a las nuevas generaciones. Y esa también es la razón por la que estamos en una universidad, porque pensamos que lo ideal es empezar desde la cultura, evidentemente. En los últimos tres años se han celebrado más de 200 eventos en todo el mundo. El objetivo es siempre el mismo, dar visibilidad, crear comunidad y ofrecer recursos a las mujeres del ámbito tecnológico.